Rancho Grupero Bien, hemos llegado a nuestro destino aquí en Chigma, Guapo, en Puebla Bueno, nos comentaron que venimos un hotel muy bonito Y es el Hotel Rosville Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Méndez, verdad? Sí, a sus órdenes ¿Cómo estás? Venimos a hospedarnos aquí en el Hotel Rosville Bien, hemos llegado a nuestra habitación aquí en el Hotel Rosville Está padrísimo el lugar Bueno, a este lado tenemos ya nuestra cama Según aquí en size en esta ocasión Es hora de descansar Bien, amigos de Rancho Grupero Nos encontramos en el centro, en Zócalo, plaza principal de Chinaguapan, Puebla Y bueno, nos encontramos con este kiosco Vamos a hablar un poquito de lo que dice aquí en la información turística Porque bueno, ya saben que somos entre mochileros, turistas, viajeros y gruperos Bueno, la construcción del kiosco es un estilo mudéjar Inicia a principios del siglo Mil... Oh no, ah, me borraron aquí 1871 y se concluye en noviembre del mismo año El objetivo de su edificación fue crear un espacio adecuado para las presentaciones y audiciones del cuerpo filarmónico Dispone de una plataforma elevada, sin muros, encontrándose abierto por todos lados Y su cubierta se sustenta mediante columnas y ocho faroles Este era el lugar idóneo para ofrecer espectáculos al público en general El arte neomudejar es un movimiento artístico y arquitectónico que comenzó a finales del siglo XIX en Madrid, España Y es que aquí ya se nos borraron... Ah, aquí estamos Arquitectos como Emiliano Rodríguez Ayusco Vieron en el arte mudéjar algo únicamente español Y empezaron a diseñar edificios utilizando rasgos del antiguo estilo Entre ellos las formas abstractas de ladrillo y arcos de la herradura Y bueno, ahí está el kiosco de la plaza principal Estamos viendo algo padrísimo Es único en México Su acabado en madera Por ahí la parte que están viendo, la parte de arriba es totalmente de madera Con una característica pintura del estado de Puebla Muy colorido, mucho azul y amarillo Hemos estado viendo aquí en Puebla Y bueno, vamos a continuar con más de Rancho Grupero Aquí desde Chinahuapan, Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Ahí les contaremos después Santiago Apóstol Ahí tenemos la imagen del señor Santiago a caballo Y bueno, vamos a dirigirnos al altar Rancho Grupero Bien amigos de Rancho Grupero Nos encontramos en la entrada de presidencia de Chinahuapan, Puebla Y bueno, al entrar aquí hemos visto algo interesantísimo Esperemos que les guste ahí en sus televisores Y pues, es un mural que se encuentra justo en la entrada del Palacio Municipal Que nos marca la historia y la cultura de Chinahuapan, Puebla Está padrísimo Aquí tenemos una nota al pie Que dice que fue elaborada por Héctor Castilla Arroyo Un artista plástico Es el autor, creador de este hermoso mural que estamos viendo en estos momentos A ver si me ayudas con la cámara a hacer un... en la bóveda, en el techo Tenemos a la Inmaculada Tenemos una representación ahí del Festival de la Luz En Día de Muertos tienen que venirse a Chinahuapan Porque es muy interesante aquí como hacen... Como hacen ellos el festejo de Día de Muertos En medio de una laguna con una pirámide Hacen el Festival de la Luz Bien, y vamos a continuar con más de Rancho Grupero Aquí desde Chinahuapan, Puebla Los dejamos con estas bonitas imágenes Y vámonos ahora a otro punto de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!